¿Qué onda, chicas? Muchas gracias, Manu. Por fin pude librarme de los golpes de Nicanor y todo gracias a tu ayuda. Y a tu valor por haberlo dejado. Hoy empieza tu nueva vida, Lichita. No se suspiro porque la verdad no sé por dónde empezar. ¡Óyeme! ¡No puedes entrar a mí! ¡Mis cosas! ¿Ahí está, Lichita? ¿Dónde están tus cosas? Lichita. ¿Qué pasó? Ya lo pensé bien y creo que mejor me voy a quedar aquí en la casa. ¿A qué te quedas? A que te siga golpeando. Mira nada más cómo te dejó. No, mira, yo... Yo conozco a Nicanor. Se le va a pasar. Tiene su carácter, pero... pero si le va a pasar, yo lo conozco. Ay, Lichita, si te quedas aquí, te va a matar. Por favor. Si me voy, Nicanor no va a dejar de buscarme. Y cuando me encuentre, me va a matar. No, 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 no. No sé, verdad, no es que... Al refugio al que te voy a llevar. Muy pocas personas lo conocen. ¿Sí? Nicanor no te va a encontrar ahí. Por favor, vámonos, Lichita. Por favor. Sí, ok. Déjame irme por mis cosas. Ok, vamos, vamos. Tengo pa' ir. A ver, rápido, rápido, Lichita, rápido. ¿Dónde estás? No, 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 es que... Espérame, espérame. Lichita, ya. Voy, voy, voy. ¿Qué tanto buscas? Una foto, una foto. Es que la última vez que me pelé con Nicanor me la quitó y no sé dónde la dejó, pero no me puede ir sin ella. Es algo muy importante para mí, te lo juro. ¿Aquí hay una foto? ¿Es esta? Sí, sí. Ándale, pues, vámonos. Voy, voy. Cierro tus cosas. Voy, voy, voy. Corre, Lichita, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Ey, 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 ¿a dónde demonios crees que vas, eh? Te la llevo lejos de ti, ¿cómo ves? Para que no la vuelvas a ver. ¿Y tú quién eres, maldita metiche? Eres tú, maldito maltratador de mujeres, ¿eh? Te voy a incitar a respetar. Ya llegamos. ¿Es aquí? Ajá, pensé que iba a tener un letrero o algo así. Se decidió que no tuviera letrero para que los vecinos no sepan que esto es un refugio y así mantener protegidas a las mujeres que viven dentro. Por eso debes de jurarme que jamás vas a decir que este es el refugio, Lichita. Sí, te lo juro, yo sé que si hablo, Nicanor puede encontrarme y ya no quiero tener asombro en mi vida. Qué bueno que ya te decidiste. Hoy empieza tu nueva vida, Lichita. Soy yo, ábreme. Ábreme. Ven, pásale. ¿Por qué la trajiste? Ay, tú sabes muy bien por qué la traje, Milagritos. Mira nada más cómo viene. Pues sí, pero sabes que hay un procedimiento. Siempre es lo mismo contigo, Malú. Ay, ya sé, ya sé. Milagritos de mi corazón, pero... Mira, espérate, espérate. Mírala nada más cómo viene. Si la dejaba con la bestia esa, la iba a matar. Está bien. Vamos a la enfermería para que te revisen. Y tú, ve a hablar con Nora para que le expliques por qué te saltaste otra vez el procedimiento. Sí, Milagritos de mi corazón. Muchas gracias. Síguela, no muerde. Ándale. Todo va a estar bien, te lo prometo. Sí, sí, yo sé que le debimos haber pagado la semana pasada, pero es que las cosas se complicaron y... y no pudimos completar el pago. Entiendo. Sí, sí, sé que no es la primera vez que nos retrasamos con el pago, pero siempre nos ponemos al corriente. Mire, yo le juro que le vamos a pagar a fin de mes. Pero, por favor, no deje de surtirnos la despensa, ¿sí? Muchísimas gracias. Dios y la Virgen se lo van a pagar. Hasta luego. ¿Qué pasó? Ay, noritura de mi vida, lo volví a hacer. Ay, Manu, no me digas que otra vez. Sí, traje una jovencita que necesita de nuestra ayuda. Estamos muy limitadas de recursos, Manu. Apenas me alcanza, nos alcanza para darles de comer. Yo sé y entiendo, pero si la dejaba, la iba a matar a golpes. ¿Y dónde comen dos, comen tres, no? A ver. ¿Qué? Déjame ver. No es nada. ¿Qué te pasó en el cuello, Manu? No es nada, el patán ese trató de ahorcarme, pero así le fue el canijo ese. Y muchas veces te he dicho que te tienes que cuidar. No te puedes exponer de esa manera. Norita, ya no me regañes y dime que Lechita se puede quedar, por favor. Claro que sí. Tú te aprovechas porque sabes que nunca te voy a decir que no para ayudar y proteger, apoyar a todas las mujeres que lleguen aquí. Norita, eres un ángel. Ay, eres un ángel, mi hija, preciosa. No es nada, hombre. Te dije que todo iba a salir bien. Ven, mira, Lechita, tranquila. Ven. Ahí es en donde vas a dormir. Puedes dejar tus cosas. ¿Qué onda, chicas? Mala. Muchas gracias, Manu. Por fin pude librarme de los golpes de Nicanor y todo gracias a tu ayuda. Y a tu valor por haberlo dejado. Hoy empieza tu nueva vida, Lechita. No se suspiro porque la verdad no sé por dónde empezar. Oye, ¿puedo guardar mis cosas? Claro, claro. Ale va a guardar las cosas aquí, ¿eh? Gracias. Mira, aquí te van a enseñar un oficio para que puedas salir adelante. Y vas a tener comida y techo gratis por seis meses. ¿Seis meses nada más? Me gustaría mucho que te quedaras aquí. Pero como ves, ya casi no hay lugar en el refugio y tenemos que seguir recibiendo mujeres en tu situación. Eso sí, tienes razón. Sé que esa es la foto de tu bebé. ¿Pero en dónde está? Me la quitó mi papá antes de echarme a la calle. Él la tiene. ¿Qué es esto? El huevo que me pediste. Pero está mal dicho. Sabes que a mí me gustan tiernitos y este está recocido. Así que lo vuelves a hacer. Rapidito para que te vayas a darle de comer a los animales. Está bien. Ya voy. Tú apárate con el huevo. Órale, muévete. Buenas tardes. Vengo promocionando una nueva marca de jugos para niños. Si quisiera saber si a la niña de la casa le gustaría probar un poco. Aquí no hay niños. Déjame estar. Oiga, como que su vecino es muy malhumorado. ¿Vio cómo me cerró la puerta en la cara? Uy, eso no es nada. El Evaristo se carga un genio de los mil demonios. Y nada más se la pasa descargándolo con la pobre de Lucha. Oye, pero no era para tanto. Yo nada más vine a ofrecerle un jugo a la niña. Tanto como para que me azotara la puerta en la cara. ¿Qué le pasa? ¿La licha? Hace mucho que se fue. Ya como hace unos 10 años. Y nada más quedó la lucha y el Evaristo aquí en el jacal. Pero yo tengo entendido que vive una niña pequeña aquí, ¿no? Pues yo no he visto nada. Y mira que llevamos varios años viviendo aquí. Desde que se fue la licha, ese viejo y la doña han vivido solos. ¿Quieres juguetar? ¿Los mil le echamos? Pásenle. Ay, órale, sí. Qué buena onda. Ya estuve revisando todos los datos que me dieron y no hay ningún registro de que hubiera un menor en la casa de los papás de Licha. Pero es que les estoy diciendo la verdad. Mi papá me quitó a mi hija cuando me echó de la casa. Se los juro, se los juro. Y no lo dudo, pero sin una prueba que respalde lo que me estás diciendo, no podemos hacer mucho. Yo sabía, ¿para qué ilusionarme? Nunca voy a encontrar a mi hija, ¿para qué ilusionarme? Nada más. No te pongas así, Lichita. Apenas empezamos la investigación. Eso es verdad. Ay, Cristina, yo te pido por favor que nos sigas apoyando. Ahorita lo más importante es, por lo que podemos empezar es por preguntarle al papá de Licha qué fue lo que hizo con la niña. No te pongas así, Licha qué fue lo que hizo con la niña.